Una madre vieja es un tipo de humedal separado de los ríos que le dieron origen. Por sus condiciones biogeográficas, las madre viejas comprenden ecosistemas complejos con una ecología muy frágil. El video muestra la madre vieja de Videles, en Huacarí, Valle del Cauca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!